¡Derechito al vicio! Somos RS Cine y en esta ocasión especial venimos a compartir con ustedes lo que fue la edición número 42 de la revista Laser la revista dedicada totalmente a Naruto, a las series del género Magical Girls a los clásicos de Magic Kids como fue su auge y su caída y con algunas entrevistas extras que realmente nos llamaron la atención por esa época por la época del 2006-2007 donde era publicada pero, pero, pero en ese momento no pudimos leerla así que ahora aprovechamos para leerlo y compartirlos con ustedes así que vayámonos derechito al vicio a recordar esos viejos tiempos donde todavía habían revistas en el país vamos a ver, antes que nada que en la portada si o si nos presentaban un poquito lo que era la serie de Naruto que llegaba por primera vez al canal de Cartoon Network por primera vez emitía en Argentina con doblaje latinoamericano pero en un horario bastante complicado, a las 10 y media de la noche imaginate Dragon Ball si se hubiese estrenado en ese horario pero bueno, entonces estaban las comparativas estaban la ansiedad de saber si este iba a ser el nuevo Dragon Ball el nuevo furor, el nuevo hito en Latinoamérica y en Argentina y algo de razón tuvieron, mucha razón tuvieron pero bueno, recién empezaba a verse en estos lados en estos lados del continente y del mundo mientras tanto también vemos en la portada que tiene en una entrevista a Maitena que ha sido una dibujante feminista de época de época, desde los 90, desde la revista Viva de Clarín que se publicaba todos los domingos que veíamos sus historietitas seguido por la entrevista a, bueno, el final de Magic Kids con palabras Mariela Carril que era la que conducía el ciclo de anime el ciclo de anime que se veía todos los domingos en el canal cosas sobre el auto fantástico esa serie, ochentosa bastante copada y bueno, y el género de las Magical Girls que son las chicas mágicas en el anime que pueden ser desde Sailor Moon, Sakura Card Captor o cosas más actuales o cosas un poquito más dramáticas pero bueno, esta revista no la habíamos conseguido en su época pero ahora sí, la conseguimos totalmente embolsada o sea, ya la abrimos ahora pero embolsada, en buen estado y de fondo veíamos la publicidad de Camelot de fondo veíamos acá algunos productos alguna mercha algo de merca de cosas, se llaman de Naruto que nos encontrábamos en la comiquería de la Avenida Corrientes pero bueno, vamos a adentrarnos un poco en lo que es la edición un poco en lo que es la revista porque el trabajo para hacer una revista esta era una revista que salía más o menos mensualmente después con algunos problemas con un poco de censura y con un poco de problemas económicos se empezaron a retrasar los que son la periodicidad de la revista pero salía casi mensualmente ya con 42 números tenían material para rato o sea, tenían material enorme ya utilizado entonces tenían que sacar siempre nuevas notas nuevos elementos que mostrar pero bueno, vamos a compartir con ustedes un poco lo que nos encontrábamos por ejemplo la parte de la contratapa inicial tenías acá un poco la editorial del editor que era Leandro Berto que en paz descanse Leandro nos contaba un poquito acá sobre la esencia de la decoración por ejemplo nos contaba un poquito sobre qué tanto uno se esfuerza para tener ese extra en la vida que por ahí te separa de lo que es tener un auto normal a tener un auto ya deportivo y que tampoco, como se llama es la diferencia que hay entre esas dos cosas por más que uno se esfuerce mucho pero que como humano bueno, los humanos terminan esforzándose para tener ese extra para querer tener esa diferencia y lo distinto que sería no tener ese auto la diferencia entre tener un auto a un tener un auto más mejorado y no tenerlo te lo comenta acá en esta editorial pero bueno así en todos los tomos en todos los libros en todas las revistas casi siempre empezaba con una editorial de Oberto que trataba de hablarte de la vida de filosofar de cosas comunes y del otro lado nos encontrábamos ya las noticias las noticias que en este caso era sobre la saga de videojuegos manga y anime de Blue Dragon que tenía a cargo los creadores de Dragon Ball The Knot Final Fantasy ¿habrá sido un exitazo en ese momento? ¿habrá tenido como se llama el éxito que esperaban? pero bueno todo eso ya arrancaba la revista con un par de noticias por ejemplo acá nos contaron un poco sobre Miss Media que en Estados Unidos estaba publicando por primera vez Mega Man Star Force y el chico 100% Mega Man Star Force no llegó a emitirse en televisión latinoamericana pero si Mega Man NT Warriors que estaba bastante bueno que estaba en el canal Jetix que era la secuela de Disney XD va la precuela de Disney XD y chico 100% que bueno nosotros llegamos a verlos acá no con doblaje latino pero si llegamos a ver el anime con subtítulos solamente pero no ningún canal no ningún canal sino a través de las redes después la noticia de Cartoon Network que regresaba con las series clásicas clásicas con las series que nosotros ya conocíamos como Yu Yu Hakusho Capitán Tsubasa la versión del 2002 la del mundial y Sensei la saga de Hades o sea esto fue el mejor momento del anime de Cartoon Network porque tenía series nuevas como Samurai Jamplu que la estaban reemplazando y tenían series antiguas era el mejor momento del anime para Cartoon Network pero bueno otras noticias que nos encontrábamos por ejemplo la llegada de Ryukendo que es un Super Sentai que veíamos acá pero no sé si llegamos a verlo acá no sé si llegamos a verlo en Argentina o realmente no me acuerdo que lo hayan pasado acá después teníamos un poco sobre el anime de las chicas superpoderosas que era el anime de la chica superpoderosas Z que tenían un origen distinto tenían como se llama un diseño de anime pero muy cartunesco sé que se hizo en Japón sé que se hizo con desarrolladores japoneses pero el estilo era una mezcla de lo que en Estados Unidos creen que es el anime dentro de lo que es el prejuicio de la estética tipo como cuando vos ves un especial de los Simpsons haciendo algo de anime vos ves que tienen ese dibujo bien al estilo Astro Boy bien al estilo con los ojos grandes de lámpara con los colores así muy llamativos y con frases muy marcadas bueno eso era básicamente las chicas superpoderosas Z pero bueno a ver que más nos encontrábamos los hitos de Japón o sea las series populares en ese momento de Japón tenías por ejemplo Katekyo Hitman Reborn que acá nunca salió el manga nunca se publicó el anime tampoco bueno se emitió Azote no Houkou no lo conocemos realmente a ver que es lo que nos cuenta Harada no empieza con los chistes fáciles es una chica que odia ser tratada como nena y sueña con crecer mucho Joko es una mujer frustrada que opina justamente lo contrario ambas se conocen boludean un rato desean intercambiar edades oh deseo concedido y ahora cágense chicas no saben lo que les espera bueno entonces es una serie sobre una pibarda chiquitita la de anteojos la me ahí tenemos la de anteojos con trencitas que cambia su cuerpo con una chica un poco más grande y bueno ya vamos a ver que cosas nos que cosas se va a encontrar en el camino que cosas la van a traumar pero bueno después teníamos la noticia de Ghost Hunt Ghost Hunt cazador de fantasmas no lo conocemos pero bueno este si este si History Stranger Disciples Kenichi que en japonés sería Shishou Saikyo no Deji Kenichi que si ha sido un clasicaso ha tenido un manga muy longevo tuvo videojuego para play 2 tuvo videojuego de arcade también de pelea es muy conocido pero acá acá no llegó acá no llegó el manga acá el anime no se emitió tampoco pero si que fue un existazo en Japón claro que si al día de hoy todavía se lo recuerda así que imaginate Red Garden también teníamos por acá el anime Tempo Ibu Ayakashi Ayashi la gente de Bones los mismos que hicieron Fullmetal Alchemist volven a la carga con una nueva impactante serie de cororte fantástico histórico hecho en el año 14 de la era Tempo ah bien es una serie de época entonces es una serie de época vamos a cambiar al siguiente y acá es donde empieza la nota principal de la revista la nota de Naruto el camino del ninja de veras escrito por mirá por Juani por Juani Ignacio Quiroga quien no conozca Juani Ignacio Quiroga tiene que ver los directos de Ibreality para saber que quien es Juani bueno para saber eso solamente pero bueno acá entonces nos encontramos un poquito sobre cómo es que Naruto estaba ahí con las expectativas de si la pegaba o no de si iba a ser un éxito si iba a poder emitirse completamente o si iba a sufrir de la censura que tuvieron muchos animes en esa época acá nos mostraron un poquito para empezar ya arrancábamos con el ending y el opening cambiado ese opening que nos trajeron va que hicieron Estados Unidos Rise nos quitaba por completo o sea lo que era el opening original pero le cortaba le pegaba partecitas del opening original o sea una truncada total una cosa bien casera lo que le hicieron pero bueno acá veíamos un poquito lo que era el manga de Naruto que mira 2000 2000 déjame pensar 2006 2007 todavía no se publicaba en el país pero un año después me parece ya la empezaría o un par de años después ya lo empezaría a publicar la editorial LART que era la editorial competencia de Ibrea en ese momento ya salía con la serie de Naruto del manga cosa que en este momento todavía no la habían publicado pero bueno que más nos contaban un poquito nos contaban un poquito sobre por ejemplo ven le dedican varias páginas a la nota principal no es que se mueren con una sola página y listo bueno nos cuento un poco sobre cómo son estos ninjas modernos cómo van tomando los trabajos como si fuese un empleo ahí dividido en categorías tipo el ninja más grosso te toma las misiones más difíciles y los demás ninjas te van a buscar al perro a cortar el césped pasear el gato o entretener a tu vecina de ese tipo de cosas ese tipo de misiones tenía pero bueno nos cuenta acá un poquito de la historia de cómo el Kyuubi el zorro de nueve colas se terminaba metiendo en el cuerpo de este pibardo y cómo es que él decide volverse el ninja más heavy de toda la aldea volverse el Hokage el más capo el más él manda más de todos por así decirlo pero bueno van a ver que los ninjas están divididos en diferentes grupos de A3 con diferentes maestros diferentes senseis y diferentes rangos y categorías y entre ellos los equipos están equilibrados más o menos si se dan cuenta alguien fuerte alguien talentoso y alguien con mucha disciplina por así decirlo o lo podríamos describir de otra forma pero bueno acá tenemos a todos los ninjas tenías como se llama ninjas de otras aldeas competidoras en eso no escatimaron para nada crearon un millón o sea crearon un montón de equipos un montón de personajes para que con alguno te engancharas con alguno te sintieras copado y acá teníamos un poquito la mini biografía del autor que la pegó completamente con esta primer historia en la revista de la Shonen Jump o sea este fue su primer gran trabajo y el que lo catapultó después bueno ahora ya estamos en el futuro y ya vimos que fracasó con Samurai 8 y que no se sabe si con Boruto ya como que no está completamente él metido en lo que es el área creativa de Boruto pero bueno de veras vamos a ver entonces que nos cuentan un poquito sobre los videojuegos de esa época que en las consolas portátiles ya nos encontrábamos varios jueguitos de la Nintendo DS tenías uno que sacaron para Game Boy Advance que fue el primero que nos encontramos no esperá si de Game Boy Advance tenían juego de Naruto pero bueno ya tenías para consolas de mesas como Gamecube tuvo varias ediciones los Naruto de Play Doh son los más conocidos porque los Naruto de Game Boy Advance dejame ver no sé si tuvieron arcades pero si tuvieron arcades la pegan ahí en el palo porque tiene el estilo completo de un arcade tienen un montón de personajes tienes combos tienes el modo historia es una barbaridad lo que hicieron con el Naruto y tuvieron muchas ediciones seguido por Uzumaki Niden y Konoha Spirit para PC2 que también eran uno era como un estilo medio RPG de acción mientras que el otro el otro era más o menos esperen disculpen que no se enfoque bien la imagen y el otro era más o menos más o menos un RPG pero bueno más adelante íbamos a encontrarnos que con la Wii y con otras consolas también iban a tener más juegos bueno acá ya nos hablan un poquito sobre el doblaje sobre cómo se doblaron los primeros 52 episodios en México con todo el lenguaje en neutro con frases muy raras como soy el más perrón de la aldea o a ver qué otras te decían de veras te decían todo el tiempo en vez de believe it o en vez de date by yo te decían de veras y bueno acá el comienzo de la censura la edición japonesa pura sangre fanservice bueno acá le sangra en la nariz al verle las tetitas en el modo ninja en el modo hero de cómo se llama de Naruto y tenías acá viste sin sangre y sin sangre del otro lado pasaba lo mismo te encontrabas que no tenían heridas eran ninjas y no tenían heridas ahí expuestas pero bueno Naruto yendo al baño por ejemplo tenías acá a Zuma fumando y sin fumar le ponían tetas le ponían más tetas y más escote a a cómo se llamaba Kurenai la waifu de nuestro Asuma y le cambiaban la cara a Kakashi le cambiaban la cara a Kakashi acá tenemos un par de retoques porque no solamente censuraron escenas así tipo con sangre o un poco violentas sino que modificaron algunas imágenes para que se vean un poco mejor los personajes para darle más look bueno acá teníamos ya publicidad de lo que era otro manga de la editorial que era Change123 donde tu waifu Lina no estornudando pero casi como estornudando casi como de repente si se ponía nerviosa cambiaba de personalidad a otras tres chicas más guapas más guapetonas entonces el protagonista tipo como uy me enganché con esta pero me voy a enganchar con las otras y si tenés que engancharte con todas con todas y es la misma chica pero bueno después ya terminó ahí la nota y Juan y Quiroga sigue con la nota de Satchbell un chucky empastillado Satchbell si se llegó a admitir en Cartoon Network que bueno déjame ver acá nos cuenta que en el 2000 se empezó a pasar Carcaptor Sakura Cartoon Network cual aspiradora y primera marca nunca paró de absorber todo mega éxito de anime que encuentre y es así como se llegó a a emitir lo que fue Satchbell 150 episodios ah no Naruto Naruto iba a emitir los primeros 150 episodios pero bueno agarraron Satchbell en el 2006 y vamos hubieron cambios en los nombres acá nos muestra un poquito como está Kisho y Satch que son el nombre de Kishomaru y Gash tenés a Jerry River un par de chistes que hacían acá cambios de nombres para que sea más norteamericanizado o shankilizado como quieran llamarlo acá por ejemplo bueno esto no te lo voy a mostrar pero Satch está en bolas Satch está en bolas siendo un muñeco siendo es un muñeco de un pibito ¿entendés? pero acá en la versión shanky le ponían calzones o por ejemplo esto sí te puedo mostrar acá en un disco de música que escuchan ven a un tipo tocándole las jaleas a una chica totalmente censurable totalmente cancelable entonces acá lo ponían ahí tirado tirado en frente del disco cambiando la imagen por completo y así se cambiaban un par de chistes un par de chistes de adultos por así decirlo de la serie y bueno pasamos a la nota hecha por Mariela Carril de las Magical Girls las Magical Girls o como lo quieras decir bueno son este género de chicas que tienen poderes que se vuelven heroínas o antiheroínas o se vuelven las protagonistas en un mundo o en el mismo mundo en el que están pero con algo diferente que les da poderes que les hace poderosas y ya en la época de los 80 se había hecho un furor nos encontrábamos a la princesa caballero acá teníamos una adaptación de capelucita bueno es la princesa caballero ¿qué decimos? flower power a ver más girl power igual Magical Girls a ver que nos encontramos acá una imagen de Sailor Moon Sailor Moon se volvió icono en los 90 de las Magical Girls acá en occidente por ejemplo y ¿qué tenemos acá? fancy lala wooden peach tokyo meow meow algunas de estas series no se emitieron o no se conocieron pero tokyo meow meow si se emitió en cartoon network en esa época que se llamaba meow meow power en la versión de norteamérica y acá algunas series que no llegaron a la argentina no llegaron a occidente como akazuki chachan que era de 1994 y 95 cutie honey cutie honey que tuvo muchas muchas versiones tuvo muchos mangas muchas adaptaciones incluso tiene película live action que está bastante buena tamikaze kaito shen que es del del 94 al 2000 se emitió en japón o yamayu doremi a ver que más nos encontramos por acá bueno las que si llegaron las últimas son las chicas superpoderosas zetas del 95 al 2005 tuvo episodios eh para no 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 del 95 habrá salido las chicas superpoderosas comunes y en el 2005 habrá salido la nueva si no no dan los cálculos vieja pretty cure que si se conoció y tuvo muchos jueguitos tuvo muchos jueguitos para consolas portátiles myheim medio tome mira myheim y medio tome medio que son magical girls solamente porque las protagonistas tienen poderes pero te digo conceptualmente sigue todas las estructuras de un shonen sigue todas las estructuras de un shonen solamente que con chicas y bueno a ver que más nos encontramos es una serie muy grosa ojalá hubiese llegado el manga acá ojalá pero en edición argentina si va solo tiene 5 tomos no podes pedir más bueno series que se estaban pasando en televisión en ese momento en animax teníamos alas musumet que eran tres hermanas que tenían poderes que eran como super sentais estaba bastante cómico y acá ya empezamos con la nota de maitena una mujer superada hecha por lucía lufus lucía lufus que apodo pero bueno la nota está bastante buena está bastante completa que más nos encontramos por acá todos los trabajos que tuvo maitena estuvo un fierro estuvo bueno hizo un montón de cosas por sí solas y acá nos encontramos con la sección de cosplay cosplay in the big city en el evento de synergy número 12 synergy nunca llegamos a ir pero bueno nos encontramos entonces acá un Harvey Berman abogado una Lara Croft uno mero cabeza de dona nos encontramos a Crash Bandicoot tenías acá abajo un alien y tenías acá a las de Dark Stalker pero bueno ahí terminamos esta sección con las mangas de este evento va con los cosplay de ese evento y a veces te ponían los peores cosplays eran unos hijos de puta eran unos hijos de puta los de laser porque a veces te ponían los peores cosplays los re escrachaban pero bueno no importa es un chiste no eran hijos de puta pero bueno acá ya llegamos con la nota del cierre de Magic Kids el canal para chicos y grandes escrito por Mariela Carril tenemos acá sus comienzos sus grandes éxitos como empezaron a tener series en vivo o repeticiones de las series en vivo hechas por ellos mismos nivel X que fue un furor enorme zona virtual que lo teníamos acá junto con el club del anime y bueno Magic Kids además de ser Magic Kids te vendía mercha como por ejemplo los yoyos mágicos de Magic Kids me acuerdo que hubieron torneos me acuerdo que tenían premios y sorteos la gaseosa del Magic que tenía 250 centímetros cúbicos me parece re chiquito los mini clips que presentaban entre o sea en las propagandas como Mister Hippo o Cocomiel y bueno y acá como fueron los 7 años para Mariela Carril como fue fueron los 7 años trabajando en este mundo en este mundillo del manga después pasamos a la parte espera acá ya se cortó todo porque dentro de todo también hubo censura tipo las series que te presentaban como Dragon Ball o Dragon Ball Z o series así de anime tenían que tener muchos cortes porque querían que llegara el anime para un público infantil con series que no eran del todo infantil así que hubieron varios recortes y varias críticas por ese lado pero igual el que te critica hubo censura cortes en Magic Kids y no te digas que gracias a Magic Kids entró mucho anime al país no tiene cara no tiene cara o no tiene criterio como para poder separar ambas cosas si vino censurado Dragon Ball pero pudimos disfrutar de Dragon Ball gracias a eso así que eso es parte de lo que vemos acá en la nota de Magic Kids y pasamos a la parte de no podés no podés era una sección donde encontraban noticias de internet que eran bastante bizarras o que realmente te dejaban con esa frase tipo como ¿qué nos estás vendiendo? y en este caso veríamos unos esto era el futuro señores pero bueno unos calzoncillos bien largos unos boxers que absorben los pedos o sea que te hacen inoloros los pedos de hecho al día de hoy muchos deportistas utilizan calzoncillos o ropas que tienen la tecnología que te filtran los olores así que imaginate lo que es lavar eso pero bueno eso era la noticia del no podés de este número y teníamos la sección de Rogelio Rogelio era un tipo que con sus palabras con sus palabras más comunachas te contaban un poquito cuál era su top de películas cuál era su anécdota del mes qué cosa bizarra le había pasado en la vida y en este caso nos cuenta un poco sobre el top de libros top de libros para la vida que son Romeo y Julieta cuentos de amor de locura y de muerte rebelión en la granja y el Kama Sutra como para terminar ahí con un pequeño gag después pasamos ya a la nota esperen que saltemos por acá la nota del auto fantástico que bueno fue una serie muy exitosa que lanzó a la fama a su protagonista y que bueno acá llegó pero acá llegó a emitirse en como se llama en Argentina o en Latinoamérica mejor dicho ya unos años después fue furor en su momento pero acá llegaron a estas series un poquito más tarde pero bueno acá habla un poco sobre las películas de Night Raider 2000 Night Raider 2010 Night Raider están viendo si salía una nueva película o no o si salía una nueva serie en ese momento y pasamos a esta nota está buena la nota sobre bienvenidos a NHK NHK lo que fue señores ha sido un anime que critica un poco lo que es el estado de la sociedad como la sociedad japonesa terminaba llevándote hacia lo que es ser un Ikikomori ser un Net ser alguien que no pueda afrontar con las diferentes cargas y responsabilidades sociales como tener un trabajo ser un gran estudiante meterse en la universidad ayudar a los padres vivir solo y todo esto termina haciendo que la gente termine encerrada o viviendo absolutamente aislada de las personas sin amigos sin tratar con la familia y a veces algunos se meten en diferentes cosas por ejemplo con su mismo absoluto que es no ser un otaku sino ser solamente un otaku consumiendo constantemente y quedándose solo con eso meterse en grupos religiosos las estafas piramidales las estafas religiosas los grupos suicidas todo eso se plantea en esta serie en esta serie que tiene un pequeño trasfondo de amor tiene también decepción amorosa tienen todos los problemas que podría tener una persona entrando en la adultez en esa etapa de los 20 y los 30 que vos decís ya me tengo que valer por mi mismo pero es muy difícil y te jode totalmente y más en la sociedad japonesa que pretende que si o si sigas o sirvas para algo en la sociedad entonces NHK acá se llegó a publicar el manga por Ibrea en esa época lastima que no tuvo reedición es una serie muy grosa y el anime el anime no se emitió en latinoamérica pero lo podes encontrar online y recontra vale la pena recontra vale la pena porque vos no te vas a meter en lo que es un grupo de Herbalife no te vas a meter a comprar cosas virtuales por si solo entendes cuando ves esta serie cuando ves esta serie entendes las bases de como te puede caer la vida las estafas y las mentiras de la sociedad adulta y como ciertas cosas como el amor o la amistad o ese tipo de cosas que uno espera las tienen que ir a buscar o no es tan complicado como uno parece pero bueno entonces esta serie realmente está muy buena y acá le dedicaron un par de un par de páginas y lo mejor de todo toda esta crítica la encontrás con mucho humor con mucho humor bizarro y estético y cuando el personaje cree que puede superar su situación la reca algo le caga encima y empeora totalmente es buenísimo es buenísimo el timing cómico que tiene y dramático que tiene la serie así que te lo recomendamos totalmente después tenemos acá publicidad de comiquerías de la época como puro cómic que te encontrabas acá en san martín 843 en rosario las promociones que tenía Ibrea con Musimundo recuerdan cuando Musimundo tenía mangas te regalaba posters bueno acá un poquito sobre Agustín Gómez Sanz nos contaba un poquito sobre Battle Royale como es que la obra cúlmine de Masayuki Taguchi se volvió un éxito o sea la obra adapta lo que es una novela reconocida la cual generó todo el género del Battle Royale en diferentes medios audiovisuales pero no llegó a tener anime este manga con todo el estilo con todo el diseño con toda la intensidad que tiene no llegó a tener anime porque era muy mil por ciento censurable pero si tuvo adaptaciones al cine que realmente a mí no me gusta la actuación que tienen no me gusta la actuación que tienen porque hay un estilo de actuación asiático que es muy marcado que es muy remarca mucho lo que son los diálogos y las líneas de lo que están leyendo y no de lo que están expresando entonces la película realmente no la recomiendo comparado con el manga y comparado con el libro la película para pasar el rato sirve pero no es una genialidad la historia está por encima de la película pero bueno ese ya es otro tema que tendríamos que hablarlo con mucha más amplitud con mucho más tiempo pero si acá en Argentina se llegó a publicar el manga Battle Royale en su formato con 200 páginas con un formato bastante bien aceptable pero ahora recientemente salió la reedición que es impecable me parece que viene en un formato A5 con hot stamping que son letras metalizadas en la sobrecubierta son tomos dos en uno o sea son tomos muy grandes con muchas páginas y es una historia que es atemporal tipo vos lo lees vos ves que esa historia transcurre en este traspaso de los 90 a los 2000 pero la situación en la que te pone es algo que vos lo vas a sentir acá en el futuro y vas a decir si yo estuviese en ese momento me cago de las patas o yo trataría de hacer esta cosa por eso Battle Royale es una serie muy recomendable pero bueno acá en la nota te muestran un poquito sobre sus adaptaciones sobre lo que hizo el autor después como Baron Gon Battle que no fue un exitazo para nada cosas como Blackjack Neon había hecho su miniserie de dos tomos que deberían reeditarlo deberían editarlo acá en Argentina y también hubo un especial sobre llamado Blackjack Alive donde diferentes autores hacían capítulos separados de bueno del personaje este icónico bueno y acá ya vamos a la nota de Leandro Iraizos que nos muestra un poco sobre Steel Angel Kurumi que Steel Angel Kurumi era una serie cómica con mucho equi con algo de va mucho no tenía algo equi algo de fanservice mucha mucamiada y mucha tortilleada que bueno tuvo varias ediciones tuvo su primer serie Steel Angel Kurumi de 24 capítulos que eran capítulos de 15 minutos encima y Animax los pasó todos seguido por Steel Angel Kurumi en Core que eran unos Ovas Steel Angel Kurumi 2 que si se publicó va si se emitió acá en Argentina que ya cambiaba de protagonista y era totalmente tortillera o sea todos estaban enamorados de todas 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 había escapeo en todos lados Steel Angel Kurumi 0 no se emitió me parece Steel Angel Kurumi Pure que es una adaptación live action nunca lo vimos y bueno llegamos a la parte de Laser Mail que es el abuelo que es el ancestro que es el que creó lo que hoy en día es el blog de Ibreality que podemos ver online en esa época podías escribirle directamente acá mira todo lo que te escribía es un hijo de ¿quién se va a leer todo esto? texto texto pero bueno te escribían de todo y te respondían a ver qué a ver vamos a leer algo cortito para recordar el otro día me puse a pensar sobre Death Note y pensaba ¿qué pasaría si en la realidad ocurriese algo más o menos así? pensaba pensando en si la gente en su mayoría realmente apoyaría a alguien que mate criminales o si lo condenarían por eso y no hice un censo obviamente pero estoy seguro de que la gran mayoría de la sociedad estaría a favor acá es donde está la cuestión si es inmadurez de la gente estar a favor de un asesino justiciero o si en realidad lo piensan realmente como un sistema penal ejemplar de la justicia por mano propia y como así también la pena de muerte si en lo segundo entonces estamos fritos no solo ideológicamente sino como también política y culturalmente ya que bla 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 bueno realmente agarramos un tópico muy jodido no tuvimos tanta suerte ¿por qué te nos tocó esto? ¿por qué tuvimos que contar esto? pero bueno Oberto y los demás editores te respondían acá qué es lo que pensaban al respecto o sea no solamente hablaban de animes o de los mangas que publicaban te hablaban de un montón de boludeos o sea de cosas de la vida estaba muy flashero muy bueno y al final teníamos acá publicidad de los cómics de los mangas que publicaban en ese momento algunos traídos de España otros publicados acá pero miren acá está la locura lo que quiero compartir con ustedes la variedad de precios que tenían por ejemplo Battle Royale el que te contamos recientemente que venía con 200 páginas te costaba 21 pesos Vagabond te costaba 25 Slam Dunk te costaba 12 pesos Video Girl Eye te costaba 12 pesos pero lo que pasa con Video Girl Eye es que venía en un formato de 100 páginas entonces sí ahí tiene sentido que cueste la mitad Ichigo 100% que tenía casi el doble de páginas te costaba 12 pesos o sea un golazo total comprar Ichigo 100% en esa época igual te digo estos 12 pesos son engañosos porque nosotros vivimos esa época de los primeros Tomo Ichigo 100% y vivimos lo que fue la inflación del manga empezó costando unos no me acuerdo si eran 5 pesos o 8 pesos el primer Tomo Ichigo 100% ya para acá ya tenía 12 pesos después empezó a costar 25 o sea realmente fue escalando en esa época Battle Royale costaba 21 y no te lo compró ni Dios ni Dios te lo compró ah porque tan malo pero es la verdad señores lamentablemente es la verdad El Mundo de Naru que se cortó con 21 pesos The Angel 18 pesos 18 pesos City Thousand Daydream 21 pesos a ver Rame Medio que tenía ahí el número 36 a 12 pesos Fushiji Shugi que era de los primeros mangas en emitirse en publicarse por Ibrea que si tenía el formato este de las 100 páginas 9.50 y realmente el que terminó Fushiji Shugi por primera vez lo felicito lo admiro completamente porque fue una de las primeras series que se publicó acá y que estaba bastante bueno y que era diferente Bermelade Boy se costaba 12 pesos a Sensei teníamos ahí el número 24 a 12 pesos el episodio G costaba 9.50 y Evangelion también que era el formato de 100 páginas costaba 9.50 y lo mejor de Evangelion es que venía con notas al final de la página con diferentes publicidades estaba bueno pero bueno entonces tenías esta variable de precios que a algunos les convencía y a otros no por ejemplo y muchas series unitarias pero bueno todo llega al fin nada puede escapar todo termina así que vamos a la parte de mundo bizarro con las peores noticias del mundo que teníamos acá por ejemplo cosas como se prohibía fumar en la feria del tabaco había cervezas que te hacían crecer las tetas hay un colegio japonés para chicas que en el examen te hacían comer con palitos para ver si no estabas tranquilizada y al final publicidad de Battle Club del creador de Icky Tausen que esta serie tuvo dos partes la primera con pocos tomos la segunda con muchos más tomos y digamos que vendió bien digamos que vendió bien como Icky Tausen pero estaba bastante bueno y tenía el mismo estilo del autor pero bueno todo esto nos encontramos en la laser número 42 todo esto y eso que no te leímos absolutamente todo lo que hay pero es lo que te encontrabas en una revista laser de esa época así que bueno esperamos que te haya gustado esperamos que te haya entretenido esperamos que esto te haya informado somos RS Cine y nos vamos yendo derechito al vicio muchas gracias por seguirnos muchas gracias por acompañarnos te recomendamos ver siempre los videos que dejamos semana tras semana tres cuatrocientos videos para compartir para ver o para volver a ver o para comentar si querés nos vamos y nos vemos nuevamente siempre yéndonos derechito al vicio